Hoy se celebra el Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz, proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2013. Esta fecha conmemora la inauguración, en 1896, de los primeros Juegos Olímpicos de la Era Moderna en la ciudad de Atenas, Grecia. El Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz nos da la oportunidad de reconocer el potencial del deporte en la creación de un entorno de tolerancia y comprensión que ayude a promover la paz y el desarrollo, facilitando así la obtención de grandes metas, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio. El deporte puede promover la cooperación, la solidaridad, la tolerancia, la comprensión, la inclusión social y la salud en los planos local, nacional e internacional. Sus valores, como el trabajo en equipo, la justicia, la disciplina, el respeto por el adversario y las reglas del juego, son entendidas por todo el mundo y se pueden aprovechar en el avance de la solidaridad, la cohesión social y la convivencia pacífica. En este día se invita a los estados, a las organizaciones internacionales competentes, a las organizaciones deportivas internacionales, regionales y nacionales, así como a la sociedad civil, a que cooperen y creen conciencia al respecto.